Bien amigos, continuando con el programa, tenemos el enlace con Jorge Luis Maldonado, él es coordinador general y también fundador de Pagabus. Pagabus es un aplicativo, una plataforma tecnológica que como su nombre bien lo indica, permite pagar el ticket, el pasaje en los diferentes medios de transporte público. Vamos a entender un poquito cómo se hace para pagar desde Pagabus el pasaje que tenemos que tomar. Jorge Luis, bienvenido al mundo empresarial, muchas gracias por el enlace. Hola Mario, muchas gracias y mucho gusto en conocerte y agradecerte nuevamente por esta oportunidad de presentar. Encantado de verte acá y de difundir este proyecto que ya dejó de ser proyecto y es una realidad que además está soportada por el Ministerio de la Producción a través de estos planes de fomento empresariales que tiene estos concursos de Startup Perú o Innovate Perú, etc. Coméntanos, ¿cómo nació esta oportunidad de pagar online? La oportunidad, digamos, desde el punto de vista empresarial de hacer un aplicativo para pagar online. Sí, nosotros como empresa hemos estado en el transporte urbano ya hace 10 años. Ok. Comenzamos como importadores de buses y de nuevo nos volvimos a transportistas en sí, operábamos algunas rutas y en el día a día de la operación de las rutas siempre era un problema para nosotros y es un problema en común de todas las empresas de transporte la liquidación de la cuenta de las ventas de pasajes del día, ¿no? Siempre dependemos de la transparencia o del buen cálculo que puedan rendir los choferes y los corredores, ¿no? Y en el camino siempre hay algunas mermas. Entonces, al no tener un control en línea de saber exactamente cuántos pasajes se venden y qué tipo de pasajes se venden, nació esta iniciativa. O sea, la empresa Real Start viene funcionando hace un año y medio y fue para esta empresa que le iniciamos inicialmente. Primero para estudiantes universitarios, ¿no? Que son las personas más cercanas a la tecnología. Y que más consume, o que consume bastante medios de transporte. Bueno, sí, así es. No ahora, pero en otro momento. Sí, exacto, en ese momento, ¿no? Antes de la pandemia. Y nos fue muy bien. Empezamos teniendo una penetración del público que consumían los pasajes de esta ruta, un 3%, y antes de la pandemia iba creciendo, iba creciendo, y antes de la pandemia llegamos a un 15%. Ya, pero Jorge Luz, un plástico. Quisiera que nos expliquen bien detalladamente cómo opera el servicio para bien entender el modelo de negocio. Sí, bien sencillo. Lo único que se necesita es que el pasajero tenga un celular, ¿no? No es necesario instalar en el bus ningún tipo de equipo, ningún tipo de hardware, ya sea hardware, hablemos de una impresora, una pipetera, un POS, o un lector de tarjetas, o un equipo, ¿no? Solamente se necesita el celular del pasajero, y que el bus tenga previamente instalado dentro un código QR. El código QR puede ser impreso en una anita, en un papel protegido detrás de la cabina del conductor, o puesto en un photocheck, digamos, colgando el código del cobrador, ¿no? Ok. Entonces, el pasajero sube al bus, ¿no? Y si ya tiene el pasaje, haz la aplicación, y en la aplicación van a salir todos los pasajes disponibles para esa ruta. Escoge el pasaje, sube, inmediatamente el celular le hará comunicar con la cámara del celular, y escanea el código QR. Y inmediatamente se pagó el pasaje, ¿por qué? Porque el pasajero previamente ha tenido una recarga de saldos de pasajes, que puede haber cargado para toda la semana, para toda la quincena, para todo el mes, ¿no? Las recargas se pueden hacer o con tarjeta de crédito o débito, todas las tarjetas, trabajamos con la pasarela de pagos de Nubis, todas las tarjetas, todas las marcas. Y también se pueden hacer recargas en efectivo. ¿Cómo se hacen recargas en efectivo? Tenemos dos modalidades. Una modalidad es a través de nuestros agentes para bus, que son personas que están debidamente identificadas en las rutas de los empresarios afiliados, y que mueven la recarga del pasaje, ¿no? Entre los pasajeros en los paraderos, o a veces en los mismos buses están de bus en bus. Pero además también tenemos un convenio con la plataforma del Grupo del Comercio que se llama Pago Efectivo, ¿no? Que tiene 70.000 puntos de recarga en todo Lima. Ya, bien. Y como te decía, es súper fácil, subes y escaneas el QR y listo. Jorge Luis, termina siendo como una especie de billetera virtual para pagar pasajes. Uno recarga, porque la operación, digamos, la operación en línea, no activa un cargo a tu cuenta corriente o a tu tarjeta de crédito o a tu cuenta de adoros. Se activa un cargo a una nueva entidad virtual que tiene saldo positivo, por así decirlo. Ya les cuente cómo cargas esta entidad, pero la transacción es solamente contra esa entidad. Se me vienen un par de preguntas inicialmente. La primera es que el público objetivo tiene que tener un teléfono smartphone, como se le conoce. Lo segundo es que tiene que tener conexión y también, porque si no, no podría validar la transacción. ¿Ok? No limita eso, después vamos a seguir hablando del modelo, pero ¿no limita eso un poco el alcance para que cobertures a más de ese 15% o 100% más de algo? No, no necesariamente. En cuanto a la primera pregunta, la observación de la necesidad de tener un smartphone, hoy en día, en la 25% de la operación, todos tenemos un smartphone, ¿no? Hasta los cobradores que trabajan en nuestra empresa, algunos tenían mejor smartphone que yo en algún momento. ¿Claro? Sí, todos tenemos, casi todos al menos. Y lo segundo, si tenemos un protocolo, tenemos un protocolo que permita hacer pago offline, o sea, sin datos. En el caso, en el caso que la persona se quede sin datos, el protocolo funciona haciendo la operación y la transacción dentro de la memoria del celular del pasajero, sin conexión a internet. Solo por una vez en el día, hasta que se conecte nuevamente a internet, ya sea por un wifi o que compre nuevamente datos. Y de nuevo se puede conectar. Y de nuevo se puede conectar y se reanuda a ese protocolo. Y ya. Y en el momento que se conecta, manda toda la información a nuestro servidor en la nube para poder hacer, digamos, la información en línea con nuestro servidor. Ya, excelente. Buenazo. Pero, ¿por qué solo una vez? Bajo ese mismo esquema podría trabajar un par de veces o el número de veces. Porque si es descontando ese saldo de la identidad que he nombrado así, para gráficamente entenderla, esta entidad tiene un saldo y el app puede trabajar offline descontando ese saldo. Es correcto. Hemos querido empezar de esta forma, a petición de algunas empresas de transporte, que tienen el temor de que se salga de control en el sentido de que, por ejemplo, un pasajero tenga solo 5 soles de saldo, ¿no? Y al poder hacer ese pago offline, se manda viajes hasta por un valor de 10 soles, digamoslo así. Y de fin, la aplicación perdió. Pero no lo dejaría porque no emitiría el ticket, pues. El aplicativo offline sabe que tiene 5 soles. Es correcto. Si lo más tienes, no pasa. Pues te dicen, no hay. Es correcto. Pero esa tiene que ser una comunicación bidireccional, ¿no? Ya. Y no se pueda. Y lo siguiente es, ¿por qué no utilizas, que esto es como sugerencia, evidentemente, ¿no? Muchas gracias. Es bonito. ¿Por qué no utilizas, obligas a que el conductor o cobrador, cualquiera de ellos, tenga internet? Y utilizas la actualización a través de la internet del conductor, no sé, y lo conectas por infrarrojo o por Bluetooth. Es un poquito más complicado, ¿no? Nada, bien. Interesantísima tu pregunta porque justo quería llegar a ese punto en que, cuando mencionaste que esto termina siendo una billetera, en realidad sí es una billetera, pero mucho más que una billetera. Porque además de ser una billetera para especializar en el transporte urbano, a la empresa de transporte le brinda una serie de herramientas. Bueno, la idea de Parabús, no sé si es lo que está compuesto, ¿perdó? La contabilización de cuántos pasajes vendió. Sí, y además que al estar afiliada a Parabús, también tiene acceso a una plataforma, la plataforma web Parabús, desde donde va a poder ver en línea toda la cobranza de pasajes, ¿no? Y también puede hacer la gestión de su flota, ¿no? La gestión de despachos, de frecuencias. Y hay una segunda aplicación, o sea, son tres elementos. La aplicación Parabús en sí para el pasajero, la plataforma web para la empresa de transporte, y la aplicación del agente Parabús, que es la aplicación que va a usar el chofer y o el cobrador, en donde va a poder registrar también los pagos en efectivo, y hacer también eso que dices, hacer el pago por el pasajero que no tenga la aplicación o que no tenga internet, ¿no? Todo eso forma parte de un paquete bien completo. Ya, tal cual. Ahora, lo que ustedes tienen que hacer, Jorge Luis, es ponerse las pistas y que eso no solo sea para Parabús, sino para metros, para taxis, para todo. Porque lo que no va a terminar sucediendo en este mundo de las billeteras es que los usuarios vamos a tener tres, cuatro o cinco billeteras. Lo que va a terminar sucediendo es que va a haber un ganador en este juego y ese será quien más rápido responda a las necesidades. Y una de las necesidades es que hay gente que toma el metro y el bus, ¿no? Y ya no recuerdo bien cómo es que funciona, pero son dos pasajes diferentes, o la última mía te cuesta menos que el metro, no sé. Hay ahí una ecuación, unas reglas de juego especiales, pero si tú tienes la billetera que puedes pagar en todas las instancias del recorrido, se hace mucho más funcional, ¿no? Incluso el taxi, porque con el mismo mecanismo escaneas el QR del taxista y te da el godo, ¿no? Sí, miren, no eres la primera persona que nos dice eso, nos lo han pedido. De hecho, tecnológicamente hablando, estarían listos, sí. Claro, a partir de las filas en mecanismos de negociación. Y eso es lo siguiente que quiero preguntarte porque queremos avanzar con el tema. ¿Cuántas compañías de transporte existen en Lima? Hay registradas, si no me equivoco, 380 empresas, alrededor de 380 empresas. ¿Ustedes tienen convenio con cuántas? Mira, nosotros hemos lanzado el proyecto, nos dieron la buena pro en abril y hemos salido recién a operar como pagabús en sí, ¿no? Como antes teníamos en la empresa, yo te mencioné, estábamos hace un año y medio en real estate, pero digamos, previo a pagabús, fue un ensayo, ¿no? Ya como pagabús y luego de tener respaldo del Ministerio de Producción, hemos salido, comenzó el concurso en abril y hemos empezado a operar la aplicación en junio de este año, ¿no? Ya. O sea, hace un par de meses. Estamos en, bueno, la replicamos nuevamente en real estate y estamos firmando con la empresa San Felipe Express, que ya también estamos en pleno proceso de implementación con ellos, en su busca. Ya. Y, bueno, tenemos una serie de empresas que están también firmadas, ¿no? Están ahí con nosotros que ya quieren empezar contigo. Ya, ok, ok. Muy bien. ¿Por qué mencionaste la buena pro? ¿Esto no es entre privados? No, no, bueno, este, es el, no es, es un concurso organizado por el Ministerio de la Producción. Ah, ya, ok. Premiaron, digamos, los premiaron con el bien. Ah, que se ven, me están con el bien presentando. Claro, ok. No es que has ganado una licitación para hacer esto, porque esto es un convenio. Ah, claro, perdón, creo que me expresé mal, es correcto. No es una buena pro, sino que digamos ganamos el concurso, es correcto. Ya, claro, ganaron el concurso. Sí. Efectivamente, muy bien. Bueno, es una gran cosa porque esto les da, además, un aliento. Y ya con ese antecedente, lo que podrían hacer es iniciar negociaciones con el MTC o las municipalidades para dar, digamos, un poquito más de soporte en términos de organizaciones que estén detrás apoyando la iniciativa, ¿no? Es correcto. Y eso, por un lado, eso es un primer frente. Y un segundo frente, pero no menos importante, es tratar de encontrar qué otros dolores de cabeza le solucionas a las compañías de transporte. Y yo me imagino, porque para los dueños de la compañía de transporte, ese es un vehículo de control de los transportistas, que no necesariamente son los dueños de la compañía de transporte, ¿no? Correcto. O sea, que por ahí puede haber un mecanismo, ya no sé, pues se entregaba hace muchos años el ticket, ¿no? Ya los tickets, los talonarios, eran como una especie de valorada, y ahora eso no existirá. Correcto. Ya con el boleto electrónico, eso se elimina totalmente, ¿no? Claro, totalmente. Ok. Para terminar, el modelo de negocio está en una comisión que tú cobras por cada ticket, de video, me imagino. Sí, claro. Es una comisión. Mira, nosotros estimamos, esto es muy conveniente para las empresas de transporte, porque estimamos que la merma diaria en las liquidaciones por 20 pasajes es posible entre el 15 y el 20 por ciento. ¿Eso también es que nadie se lo queda? Sí, digamos que mandan un anejo, no cuentan bien, digamos que el coféreo de corredor no liquida la producción completa, ¿ok? Ya. O que eso es posible entre el 15 y el 20 por ciento. Es el principal problema de las empresas que se pueden hacer. O sea, me imagino que eso costará 4 o 5 por ciento. Exacto. No cuesta más del 4.99 por ciento. Ya, contra 20 por ciento le das 15 por ciento más de ingresos al cobrador, usando esta herramienta. Es correcto. O a la empresa de transporte, mejor dicho. Así es. Muy bien. Jorge Luis, felicitaciones nuevamente por haber ganado el concurso y por haberme esperado esta iniciativa que ayudará también, además, para evitar una transacción física con la gente que expone aún más al COVID y todo este malestar que trae el contagio. Muchísimas gracias por tu participación en Mundo Empresarial, éxitos, y ya estaremos en una nueva oportunidad viendo cómo crece Pagabus. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mario. Un placer. No, el placer es nuestro. Fue el señor Jorge Luis Maldonado, que estuvo con nosotros, fundador de Pagabus. Regresamos con más. Tras la pausa, Mundo Empresarial.